hola bienvenidos a todos a un nuevo evento de bing one on one de esta temporada estamos ya en la recta final están con nosotros los expertos de archicad y open buildings y este evento está patrocinado por bing week y bing campus como ocurren los eventos anteriores tenemos con nosotros a diego martínez montejano que es un experto de archicad con muchos años de experiencia tanto en el mercado como nivel profesional es además un experto en sostenibilidad es muy conocido lleva muchísimos años y tiene un conocimiento muy profundo pero también lo que más me gusta de diego lo que más apreciamos es que aparte del conocimiento técnico tiene un conocimiento del mercado de los clientes muy próximo entonces nos trae una experiencia didáctica muy importante en finas donde ha sido el que ha generado los contenidos de la plataforma bien frinas desde hace muchos años más de seis años y diego además y su estudio arquitecto están muy especializados en arquitectura sostenible bienvenido diego igualmente gustavo muchas gracias pedro también es una persona muy conocida también como diego lleva muchos años llevando a cabo los contenidos didácticos de la plataforma bing freelance pedro es un arquitecto muy experto pero sobre todo tiene un papel y ha tenido un papel de difusión muy importante en bentley concretamente en open buildings anteriormente llamado a cosín pedro trabaja en proyectos internacionales precisamente en este momento no sé exactamente con lo que estará para dará para algún día que nos cuente su experiencia en este tipo de implantaciones es uno de los de los grandes baluartes de ventley en mercado de habla hispana y bueno que puedo decir es una persona que es súper experto no sólo en open building sino también notaremos que lo es en en common data environments bienvenido pedro gracias gustavo vamos a comenzar si os parece el debate de que nos que nos toca hoy y la primera pregunta que ya estáis acostumbrados pero hoy tenemos a dos sistemas diferentes es cuál es la arquitectura diego de de archicad cuál es la arquitectura del sistema cuál es la arquitectura de open buildings diego una chica es uno de los software bin que se basan en un archivo único no no son varios archivos ni nada por escribir es un archivo único archivo único frente a bueno hay cosín como todos los puntos deben ley se basa en un sistema de modelo federado en el cual hay un montón de ficheros que están vinculados entre sí entonces la arquitectura del sistema es muy diferente y además habíamos visto en las vemos en las presentaciones que nos ponen que tenemos que el perfil de cliente y el de dónde viene cada producto es muy diferente así que va a ser una una reunión muy animada un debate muy animado porque son sistemas que parecen divergentes pedro ha cambiado el nombre de open buildings desde a cosín y eso quiere decir algo cuéntanos este pequeño detalle luego le daremos espacio para para que se para que se extienda el diego cuéntanos por qué el nombre de open buildings de hecho ha cambiado muchas veces a lo largo de su historia pero el cambio definitivo de open buildings de a cosín y maquan building es precisamente por integrarlo en la denominación del resto de los productos de beli como son open roads open site open plant que todos se interrelacionan y funcionan a unísono en proyectos multidisciplinares ok entonces lo que tenemos es que ese cambio es para no es una continuidad de la misma filosofía y se ha reconducido que diego en el caso de archicad forma parte del grupo en mc entonces para chica de estaba aislado creando una solución pero en el entorno que ya lo habéis comentado en las presentaciones lo habéis expuesto pero en el entorno de infraestructuras no se ha utilizado nunca no tiene conexión o tiene tiene alguna conexión no se ha utilizado tú tienes experiencia de esto estaríamos hablando de sistema multisectorial que se encaje con un sistema en el caso de archicad no es así exactamente no no archicad es un software que ha mantenido su identidad y a pesar de pertenecer al grupo en el mes tec o pasar a pertenecer al grupo en el mes tec es lo que suele hacer en el mes tec no es como el caso que comenta pedro de que haya pasado a formar parte de una suite y que por tanto para que se entienda como tal pues a cambio de nombre no yo sea más coherente con esa labor comercial no en el caso de archicad desde luego se ha mantenido como como un software totalmente autónomo especialmente destinado a arquitectos y a edificación ese es su cambio ok es importante establecerlo para que vayamos porque estamos en un en el aeco y hay una transversalidad voy a preguntaros ahora que ya hemos hablado de 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 esto voy a preguntaros por algo técnico en qué se basa archicad y en qué se basa cuál es la base de archicad la tecnología diríamos cuál es la tecnología de venta diego bueno por tecnología exactamente te refieres a tecnología de colaboración a tecnología la tecnología base la que utiliza el programa el lenguaje digamos que es el pues como el corazón de archicad no y quizá lo que más potencia para mí le da a archicad no estamos hablando del sistema por eso la pregunta no es es especialmente relevante pedro bueno en cuanto al lenguaje de programación no lo sé exactamente sí lo sé pero pero no es lo importante lo auténticamente importante es que a cosín funciona sobre un software sobre un cad que es microstation que es común para todas las aplicaciones con la mayoría de las aplicaciones de 20 perfecto además os agradezco la concreción de las respuestas porque estamos llegando muy rápidamente estamos hablando del sistema luego hablaremos de la colaboración que es con lo que me sugerías que es que luego esto se encaja pero hablemos del sistema pasemos a la parte del rendimiento una vez tenemos el sistema nosotros en vuestra experiencia pensáis que el rendimiento del sistema es bueno es decir es del todo punto bueno y que ya está maduro y que no hay mucho más que pedirle a ver opinión personal es que más que pedir siempre hay yo tendría muchas wishlist no para hacer a graphisoft no y las tengo y todos los usuarios en general en cuanto a que está maduro pues sí desde luego de cara al rendimiento porque te voy a preguntar sobre el rendimiento vale de cara de cara al rendimiento es un software con un rendimiento muy alto muy ágil pero sí que es cierto que tienes que tener cuidado con ciertas cosas que pueden hacer que pues aumente mucho de peso algunas cosas no y que ralentizan a tonterías no que al final pueden ralentizar los procesos mucho y que puedes ahorrarla si lo conoces no ok 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 me encanta ese comentario porque eso iba ya me has ayudado a a tirar de ese hilo pedro bueno ya que hemos dicho lo de microstation como base el cad es extraordinariamente ágil hay cosín funcionando sobre cad es algo menos ágil es muy exigente a la hora de definir al principio roles estrategias parámetros etcétera y entonces eso hace que bueno los usuarios habituados a microstation no tener cosín un poco más lento de lo que nos gustaría te refieres al rendimiento de operación de modelado o sea si nos estamos refiriendo al rendimiento de modelado un poquito menos pero un poquito menos ágil de lo que de lo que desearíamos pero es a ver son proyectos muy grandes hay que definirlos mucho desde el principio hay muchas implica muchas cosas es decir es un programa ok bueno exigente ok muy bien habéis tirado del hilo me lo habéis puesto muy fácil os lo agradezco si no archicad va bien con proyectos grandes si no si no casi siempre podéis hacer crisis pero si se sabe si se sabe estructurar correctamente muy bien pedro sí está diseñado para proyectos de grandes dimensiones claro una pregunta específica para pedro porque lo realmente hay una diferencia y siendo una persona que conozco varios sistemas y llevo muchos años como vosotros sois big managers llevamos muchos años pedro no notas que tu opinión o la opinión de la gente de ventre y es para hacer proyectos grandes proyectos de decenas de miles de metros cuadrados o de square feet o cientos de miles de square feet y que hablemos del rendimiento de un pequeño proyecto y luego de un gran proyecto que a lo mejor estamos el rendimiento que tú notas para un pequeño proyecto sería excelente entonces si es para grandes proyectos bueno te refiero si perdona excelente no sé si has terminado para grandes proyectos es bueno claro no no mi asunto es para grandes proyectos lo fundamental no es la agilidad del movimiento 3d de la pantalla sino el poder trabajar simultáneamente con un equipo de a lo mejor 50 personas trabajando simultáneamente en ese caso si hay que esperar a que se mueva un poquito más el modelo eso no es lo importante lo importante es la agilidad del proceso de colaboración ahora centrados en el rendimiento es suficiente o debería mejorar la que es suficiente y los que estamos acostumbrados a microstation nos gustaría que fuera un poquito más bueno bueno es es una cuestión de no podemos hacer el mismo paralelismo con autocad los que provenimos del mundo autocad no no es lo mismo ya sabemos que no sigues sirviendo autocad ya se ha quedado atrás bien microstation es un cad extraordinariamente ágil y a lo mejor pues eso en su ventaja lleva su su mercado para el resto de las en archicad hago el discurso al revés o sea en pequeños proyectos evidentemente va bien lo sabemos desconocido pero en tu opinión en grandes proyectos que tú has experimentado va igual de bien y se nota fuerte el sistema no si se nota fuerte hombre archicad es extraordinariamente ágil en pequeños proyectos eso desde luego no sobre todo porque tiene un comienzo muy muy ágil no rapidísimo con una simple instalación del software pues ya puedes desarrollar un proyecto entero no te falta prácticamente nada más o nada más en cuanto a proyectos grandes pues si se sabe estructurar bien qué quiero decir con esto pues que probablemente tendrás que recurrir a módulos vinculados a ciertas estructuras de archivos que ya no serán de archivo único o serán de multi archivos únicos no que te permitirán trabajar pues en archivos grandes de una forma pues la verdad bastante solvente vamos y muy ágil lo único que eso hay que estructurarlo correctamente y tiene sus sus cosas y sus complejidades no que hay que resolver bueno entonces voto online tengo que decir que pequeños grandes proyectos no es un problema ambos sistemas son sólidos cada uno con su filosofía es decir que al final puede que lleguemos a la conclusión de que ambos con diferentes filosofías ya están muy testados quizá es la conclusión del rendimiento os quiero preguntar esta es una opinión mía que os pido confirmación en la respuesta pero también quiero que incluyáis el efecto del hardware el efecto del hardware actual y del que va a venir es decir con el rendimiento actual veis en la en el horizonte alguna ventaja de que aumente el rendimiento de los ordenadores de internet y que bueno por aquí no haya que avanzar porque está suficientemente bien Diego pues a ver claro ahora mismo lo que estamos es un poco en la explosión de las tarjetas gráficas y del apoyo del software en las tarjetas gráficas que yo creo que en Pedro en alguna ocasión ha comentado también que lo que demanda por ejemplo alguien que está usando un software de un render es la inmediatez más que la inmediatez para la comprobación y para la contrastación con otras personas más que el hecho en sí de la calidad del render entonces yo creo que en ese aspecto el poder extraer toda esa potencia a las tarjetas gráficas va a ser fundamental para llegar a ese punto en que una herramienta BIM también valga para eso que desde luego Archicad sí que es solvente haciendo render se mueve muy ágilmente en pantalla pero no no está explotando para mí ese ese aspecto que podría explotar Sí estoy de acuerdo con Diego eso es una cosa que hablamos un poco todos puede parecer que un programa de este estilo exige una calidad de render extraordinaria pero efectivamente lo que necesita es un render de comprobación de verificación para mandar un modelo que pueda verificar otra persona chequear anotar y eso no exige una calidad fotográfica Entonces son en cuanto a tarjetas pues más ágiles que de calidad final y procesador también un poco lo mismo en el caso de Ecosim se añade además que como es un programa cual que MicroStation que salva continuamente sí que puede mejorar con el tema de los discos duros SSD en este momento no tiene una capacidad grande pero que son mucho más rápidas a la hora de escribir O sea que el avance del hardware del software va a crear oportunidades que van a aprovechar o sea hay ciertos saltos que son debidos a la tecnología y por tanto hay que confiar que todavía aumente más Muy bien me voy a pasar a la parte de automatización y voy a abordarlo de una manera triple es decir lo primero es el sistema está suficientemente el sistema en sí mismo el sistema como se modela el sistema de modelado es muy automático Por ejemplo cuando hablamos de templates o de tener el sistema personalizado preparado con aquello que es necesario modelar rápido Luego hay otra parte que es macros o wizards como veíamos en Alplan que son métodos de automatizar cosas es decir tareas que son repetitivas pues que se pueden automatizar Luego está la tercera parte que sería sistemas algorítmicos para automatizar el modelado entonces en la primera parte trabajo con plantillas preparación Yo creo que me vais a comentar que los skills que las habilidades son fundamentales y la experiencia en proyectos es lo que te va a dar ese ahorro de tiempo Porque automatización es ahorro entonces que tal va manejar los templates el sistema conocerlo bien Quiero decir perdonad por la pregunta muy concreta el sistema es bueno y es automático quiero decir modelo automáticamente de manera muy muy eficiente Tal cual es así En el caso de Archicad desde luego que sí vamos lo que pasa es bueno es lo que comentas que tienes que tener unos skills El caso de Open Buildings pues tiene también sus soluciones aunque como dice Diego y como ya hemos hablado otras veces Yo creo que para proyectos que se necesita un resultado rápido pongamos un concurso es mucho más convincente para mí utilizar Archicad que Open Buildings Y sin embargo para proyectos multidisciplinares siendo ordenado teniendo un control de los roles de las de los permisos etcétera Open Buildings me parece una solución muy muy bien organizada Ok en la segunda parte que es automatización es decir el 20% de las tareas que hacemos en esto básicamente es una fórmula universal Es como es como la fórmula de la Coca-Cola es la receta perfecta 20% de las tareas son el 80% del trabajo Si automatizamos el 20% estamos automatizando la compañía la automatización es un proceso que se está produciendo por la digitalización Entonces tenéis en el sistema estas automatizaciones tienen alguna forma se llaman de alguna manera Está pensado que se creen esta especie de se llamaban antiguamente macros, wizards o que las tareas se puedan organizar de manera que sean lo más automático posible el proceso A ver ¿Tiene una forma de decir no o puede ser más o menos esto? No, a ver, claro, en las chicas la automatización que hay de momento pues se recurrirá a favoritos y poco más En cuanto a automatización de procesos, bueno ahora existe una conexión con Python Pero desconozco hasta qué profundidad puede llegar, no lo he manejado Ok, o sea, en la primera parte tenéis una buena calificación de vuestros programas, quiere decir, tal cual funciona el sistema En la segunda pues es probablemente un terreno a explorar Pedro, ¿cómo sería en Open Buildings? Bueno, aquí ya entramos en el, digamos, la relación de Open Buildings con Project Wise En el cual están directamente ligados, una vez que se define correctamente toda la estructura de datos, de templates Estamos hablando de automatizar procesos de modelado, quiero decir Sí, quiero decir que si se define correctamente esa estructura en Project Wise Al final Ecosim es crear un fichero y ya están creados todos los permisos Todos los templates, la estructura, niveles, células, todo de modo automático ¿Se puede hacer con un Open Buildings instalado en un ordenador sin Project Wise? Sí, pero cuesta un poquito más de trabajo Ok, pasemos a la tercera área, que es el área en la que vuestros sistemas creo que no están mal armados ¿Cuál es la solución de programación visual que tenéis en vuestro sistema? Pues, a ver, en el caso de Archicad, en cuanto a programación visual De momento se apoya en una relación en directo, digamos, con Rino y con Grasshopper No tiene como tal Claro, directamente no la tiene, pero está relacionada con... Eso es, la han implantado ahora para, bueno, en los objetos paramétricos, ¿vale? Comparamos, pero de momento lo que es al modelo en sí no ha saltado O por lo menos no de forma independiente sin recurrir a otra herramienta como Grasshopper o Rino Ok, Pedro Pues, aquí el módulo que existe independiente es un equivalente a Dynamo que se llama Generative Components Y que permite, pues, bueno, modelar en secuencia con el mismo sistema, ¿no? Con unos esquemas muy parecidos Y todos esos elementos se pueden comparar a Ecosim Se pueden integrar en Ecosim Y creo que me sale Ecosim de modo natural Efectivamente Open Buildings Y de hecho se puede instalar directamente con Open Buildings y formar parte de él Ok, hemos hecho una panorámica interesante de la automatización La pregunta es Muchos de estos casos hacen falta tanto skills Para los skills se ayudarían a automatizar Como los skills para saber manejar Estas automatizaciones son rentables, en vuestra opinión Para mí sí Sí, vamos, o sea, sí que Estamos hablando de unas productividades Pues que probablemente dupliquen O bueno, o generes cosas que serían imposibles Con skills Es que si no, para mí no tienen sentido estos software O sea, quiero decir Al final, sí, vamos No hay otra respuesta Sí, yo también lo creo Fuera de que el modelado algorítmico Que siempre llamamos Pues yo suelo decir que sirve para las fachadas Porque la gravedad tiende a ser horizontal Y los forjados hay que hacer los planos Es un poco, a ver, reducir su importancia Pero sí que es un modo de decir Que es un poco independiente Del resto de los procesos del modelado BIM Sí Los skills son sofisticados Es decir, hace falta una intensidad Y un conocimiento previo grande Desde luego que sí Es una herramienta independiente Que exige un conocimiento independiente Recomendáis que una persona Que ha llegado a un cierto nivel Explore esto por rentabilidad económica Rentabilidad del proceso Por diferenciación comercial Por competitividad Sí, bueno, yo creo que sí Que es una forma interesante De poder seguir creciendo Vamos, creo que sí Que sería una buena opción Yo creo que sí Aunque tengo que reconocer Que la competencia Dado que es una aplicación independiente Y hay una fuerte competencia con Dynamo O directamente hacerlo con Con Rino y Grasshopper Pues hace que no esté encontrando Yo creo el sitio en el mercado Que debería, que merecería Yo creo Estás hablando de Generative Components Sí, sí, sí En este caso estoy hablando Sí, hay Bueno, esa ha sido un área Concretamente de mi especialización Y la verdad es que Grasshopper-Rinoceros Esa relación Grasshopper con Rino Es líder en esta cuestión Dynamo está impulsándose mucho Y es bueno que ocurra Y Generative Components 6 Lo que veo Es que hay Esto se debe avanzar En esta integración Pero bueno Archicad quizá Es el que tiene que Ponerse las pillas Curiosamente es el que tiene Un lenguaje de descripción De descripción de elementos Más desarrollado De todos los software Claro Lo que pasa es que Con curiosidades para destacar Hombre, y Gustavo También habría que evaluar mucho Las relaciones comerciales Entre las empresas Quiero decir O sea que También puede verse como algo Muy ventajoso El hecho de que Grasshopper y Rino Sean software muy extendidos Y que la gente que ya está metido En ese mundo Pues sean los que fundamentalmente usan Pues se puede ver como una Bueno, comercialmente Como una estrategia muy conveniente Y el hecho de tú desarrollar Algo independiente Puede que después Eso lo trabe Entonces ahí hay un equilibrio Difícil Para mí, vamos Sin tener ni idea Pero a priori Nosotros no estamos En el software Ni en las estrategias Y podemos pedir Nosotros si nos piden Pues diremos Hacemos lo que podemos Con nuestra labor tecnológica Pero podemos pedirle A las compañías Que lo hagan mejor Y más rápido cada día Para eso estamos aquí Wizzleys, ¿no? Pero bueno En el Wizzleys Lo deseo Pero luego hay Lo necesito Y luego es imprescindible Y creo que esto ya comienza Hace cuatro años quizá Cuatro o cinco años Esta relación Y Genetic Components Existe hace más de Hace más de diez años Mucho más de diez años Y Grasshopper También ya viene de largo Y la interacción Ya es cuatro o cinco años De madurez Con Archicad Sí Yo estoy de acuerdo Con Diego Que es verdad Que a veces Es inventar un poco La rueda Y entonces Si hay aplicaciones Que funcionan Externas Lo más razonable Es integrarlas Debidamente La política de Benley A veces Es incluso Bueno Si existe una aplicación Externa Vamos a integrarnos bien Y vamos a comprar Y vamos a comprar la compañía Como sucedió Con Syncro O como Como otras herramientas Entonces Benley Es un conglomerado De herramientas Muy poderosas Que bueno Se han ido adquiriendo No quiero entrar Voy a pasar a la siguiente Parte de mantenimiento Esto ha quedado yo creo Que bastante Bastante claro Pasamos a mantenimiento Porque es La parte donde os pregunto Una cuestión de mantenimiento Muy sencilla Y es Entre el primer día Que utilizas el programa Y darle una cierta atención Para organizar las cosas Y crear Tus propios templates Y darle un mantenimiento Continuo Es decir Una atención continua Al sistema Es complejo Y lleva mucho tiempo Preparar el sistema Para que sea Para que esté Para que aumente El arrendimiento Del modelado Del modelador Pedro Si quieres tú Bien Por cambiar un poco El turno Bueno Esto se ha achicado Es Open Buildings Pero tenéis libertad Podéis contar conmigo Para Adelante Pues Yo creo que sí Que hace falta Un soporte La verdad es que El tipo de proyectos Que se hacen Con Open Buildings Suele haber una persona De soporte Y para el que es nuevo O para incluso El que viene Otras plataformas BIM Cuesta un poco de trabajo Ponerse a funcionar Una vez que se pone uno A funcionar Como es un programa Muy controlado En obras que son Que son fuertes Pues ya el procedimiento Es más mecánico Pero siempre hace falta Alguien detrás Una formación inicial Fuerte Y alguien detrás De soporte ¿No? Sí Eso significa Un coste adicional Sí Ok Es para llegar A un nivel Que dices Que es elevado Es decir Una capacidad Moderado Y elevado Claro Es un objetivo Ambicioso No es el objetivo Que habitualmente Se marca este software Diego A ver En Archicad Desde luego La plantilla Necesita un mantenimiento Porque es algo Que siempre tiene que estar Mejorando Siempre tiene que estar Creciendo Y todos los proyectos Y todos los proyectos Ayudan a ir puliéndola ¿No? Y pienso Que sí que desde luego Hace falta Si no Alguien dentro De la estructura Interna Del estudio Yo creo que recurrir A alguien externo No hace falta Pero sí que alguien interno Que se responsabilice Concretamente De esa labor Que a lo mejor Tampoco tiene por qué Será tiempo completo ¿No? Pero bueno Que por lo menos Sepan en la empresa Que quien está Haciendo esa labor No está perdiendo el tiempo ¿No? Que muchas veces Es un poco el problema ¿No? Que pueda existir ¿No? Esto Ahí es donde voy Retorno de inversión Roy Es sembrar para recoger Es el proyecto anterior Me sirve como experiencia Para el siguiente Y todo ese know-how Que estoy recogiendo O sea La cuestión sería En el mantenimiento La experiencia En proyectos reales Luego entraremos En la colaboración Ahora mismo Pero en proyectos reales Colaborativos Te da una idea De cómo funciona Y es esencial Para ser productivo A la hora de entrar En un proyecto profesional ¿Opináis lo mismo? Sí Totalmente vamos Entrando ya En la colaboración Porque ya estábamos En las postrimerías No podemos analizar El modelado Sin entrar en el sistema Primero siempre Arquitectura De la colaboración El sistema Utiliza Un lenguaje O está en la base De un lenguaje O de un sistema Por debajo Como decías Pedro MicroStation Pero ¿Cuál es la arquitectura De colaboración? Y cuál Y cuál es el acompañante O el lugar O el núcleo Que utiliza Vuestro entorno Para colaborar? A ver En el caso de Archicad Ha ido cambiando De nombre También Esto Bueno Justo esta parte Es la que ha ido Evolucionando Y ahora mismo Nos encontramos Con Bing Cloud Lo que era Antiguamente Bing Server Que todo esto Deriva del Teamwork Que en principio Hubo un Teamwork 1.0 Luego se pasó Al Teamwork 2.0 Y esto Archicad Lo tienen muy pulido Porque Al ser un software De archivo único La única forma De colaborar Es a través De un buen De un buen servidor De colaboración Ok Pedro Bueno En que OpenMIS Puede llegar A utilizarse Directamente A través de la red Como hemos probado Algunas veces En formación Realmente Lo lógico Y lo habitual Es basarlo En ProjectWise Que es el CD De Benley Que es un programa Extraordinariamente Potente Y muy controlable En empresas Grandes En este momento El proyecto En el que estoy Que decías El HS2 De alta velocidad De Londres Ok Pues Están trabajando Tres ingenierías Para dar servicio A tres constructoras Y en este momento Pues el equipo De diseño Puede ser 150 personas De ese orden No sé exactamente Entonces para eso Existe una estructura Muy poderosa Entonces Es un Es un Internal Data Environment Y voy a decir Que es un tipo De Internal Data Environment Sería en concreto Un BIM Server Entiendo porque Si conozco el mundo De Archicad Conozco el mundo O Tiene capacidades De Common Data Environment Pues como Data Environment Reconocido Diego No No En el caso de Archicad No O sea Ahora mismo BIM Cloud Ya ha incluido La capacidad De ser un repositorio De más Información Aparte de la propia De Archicad Puede incluir Otro tipo de archivos Pero yo creo que No se lo puede entender Como un CD Pero es un BIM Server Que ahora está añadiendo Funcionalidad Que está produciéndose En el mercado Este año Esta temporada De eventos Estoy muy feliz De que estemos hablando No tanto de las aplicaciones Como de El avance De la compartición Y de Lo que se le da Al cliente Al equipo Si es más Porque Archicad No se caracteriza mucho Por ser modular Si que es cierto Que existe una versión Start Edition Y una versión completa Pero en el caso Del BIM Cloud Lo han desarrollado Como en tres etapas Hay un BIM Cloud Basic Después hay el BIM Cloud Propiamente dicho Y después está el BIM Cloud As a Service Y cada uno te va dando Pues más capacidades Muy interesante Tanto en el BIM Cloud Como en el BIM Cloud As a Service Pues se ha convertido También en un repositorio De información Que es muy interesante Porque deja un rastro De quien se descarga las cosas Bueno, este tipo de cosas ¿No? Que Luego hablaremos Luego hablaremos de eso Muy interesante Pedro Sí, pues en ese sentido Project Wise También funciona Ya desde Desde sus inicios De la misma manera Es un gestor de información Que evidentemente Es de Bentley Y tiene Preferencias Sobre los productos de Bentley Pero Está diseñado Para cualquier tipo de información Tiene sus plugins Para el Revit Para Word Para Todo tipo de información Y no tendría problema Lo consideres Lo consideres Un Common Data Environment O estándar De hecho No, no Lo es Es cuestión de organizarse Y en este momento En el proyecto En el que estoy Pues Se pretende integrar Toda la información No solo de BIM Sino toda En Project Wise Será muy interesante Porque te vamos a invitar Al debate Que va a tener lugar Entre los Common Data Environment Más conocidos Porque Project Wise Está en la línea Pero es muy interesante Lo que está ocurriendo Porque ninguno Consideramos a BIM 360 Como un Common Data Environment Pero es que están creciendo Las capacidades O el entendimiento Los software as a service Probablemente en el futuro No tengamos aplicaciones En el ordenador Sino que seamos Usuarios de sistemas Que están operando En la nube Casi todo el software En este momento Si os digo la verdad Prácticamente Todo software nuevo Está creado en la nube Cuando se ha creado de cero Es muy interesante Entonces te invito A ser el que haga La defensa De Project Wise Frente a otros competidores Como Common Data Environment Súper interesante Lo que estamos tratando aquí La arquitectura Del sistema Que tenéis de colaboración Se basa en la compartición De archivos La compartición de elementos Cuando estás chica Yo tengo siempre La tendencia A ser mucho más Lo veo bien Me gusta potenciarlo Porque mientras Los otros entornos Comparten archivos Y habría que ver La estructura de los archivos Ok En Graphisoft Si no entiendo mal Se comparten elementos Sí Cuéntanos Cómo funciona Si se comparte Qué elementos se comparte Y cómo operar Vale A ver De manera sencilla Sí No Normalmente en Archicad Siempre se parte De un archivo local Aunque no tiene por qué ser así Porque se puede duplicar Ya un archivo Que esté en el servidor Ese servidor Puede ser un servicio Es decir Que esté por parte Ya Supongo que hablaremos De ello más adelante Por parte de Graphisoft O sea Por parte de la empresa Que lo mantiene Y lo tiene instalado Un software as a service Exacto Entonces Si tú empiezas Por ejemplo Con un archivo local Pues lo que se hace Es subir Ese archivo A ese servidor Que puede ser Un servidor Que esté En los ordenadores De tu empresa O si se hace a service Pues en los Ordenadores De Graphisoft ¿Vale? Una vez que haces esto Ese archivo único Que es un archivo único Puede pasar A compartirse Por todos los usuarios Que quieran Acceder a él Es decir Tú eso Hasta aquí No hay ninguna novedad Pero danos La suma de la Coca-Cola Existe un archivo Compartición de elementos Exacto Y entonces Una vez que haces esto Ya después Cada uno de sus usuarios Puede ir reservando elementos Para poder trabajar en ellos Y a su vez Eso es A su vez El resto de usuarios También pueden ir solicitándolos Bueno Hay una mensajería interna También Que puedes incluso Pedir revisiones De elementos Etcétera Bueno Ya que has entrado Por ahí A Pedro También le voy a dar El chance De que Explique Un poco corto Pero que expliques El sistema Porque a ver Compartir archivos Puede ser Compartir Un archivo grande O compartir información Que está estructurada Precisa Etcétera Explica un poco Como archivos Cómo se estructuran Sus archivos Y luego Si hay comunicación interna Para hacer todo ese proceso Colaborativo Que es lo que pretendemos Claro El modelo federado Permite trocearse De la manera que se quiera Por disciplinas Por pisos Por elementos Singulares Por lo que sea Entonces Puede haber Ficheros muy pequeños O ficheros muy grandes Cualquiera de los ficheros Pues como dice Diego En realidad Se descarga localmente Se trabaja localmente Y se vuelve a subir Se hace un check in Y un check out Y en el momento En que alguien está trabajando Bloquea ese archivo Para los demás Entonces es un proyecto Un proceso Que en el futuro Esperamos Que sea Software as a service De verdad Y que los datos Estén solamente Pero bueno Sigue funcionando así Entonces Sí que existe una Opción Para dentro De los Ficheros referenciados Activar temporalmente Uno de los ficheros Referenciados Trabajar en él O obtener Elementos de él Y luego desactivarlo Digamos que Existe también Esa posibilidad Como siempre Pero es cuestión De estructurar Las cosas Debidamente Ok Si yo lo he entendido Entonces Un BIM coordinator Lo tendría Realmente flexible En Archicad Porque No Esto es una opinión mía Si me lo rebatís Estaría encantado Pero Yo expresaría A ver Un BIM coordinator Tiene la obligación De distribuir el trabajo Con Repartir Los elementos O Las áreas Etcétera Tengo un cierto Conocimiento De las cuatro plataformas Por tanto Tengo la ventaja De poder saberlo Pues lo tiene fácil Y el BIM coordinator Se encargaría De repartir juego Tiene además La comunicación Que es orientada A donde está O sea Estoy trabajando con esto Y se refiere la conversación A eso que estás Entonces tiene una mensajería En carne También la conozco Y luego En la otra parte En Open Buildings Existe una estructura De ficheros Muy sistematizada Que claro El BIM coordinator Se lo pone fácil Para distribuir Trabajo Es decir Estoy viendo Las ventajas De los dos sistemas No estoy viendo Demérito en ninguno Pero veo Más flexibilidad Y menos trabajo Y más capacidad De control En Archicad Que en Open Buildings De cara a repartir El BIM coordinator Tiene una labor Muy ardua Una vez estructurado El proyecto Que ya dijimos Que la entrada De Open Buildings Es más dura Que la de Archicad Pero tiene una labor Muy ardua O el BIM coordinator Tiene una labor pacífica Esta palabra Me viene mucho Del portugués Y del brasileño Porque la palabra Pacífico Quiere decir Tranquilo No habría problema Y que es una labor Sistemática Que la lleva Con cierta Tranquilidad O sea que el BIM coordinator Comparando ambos comportamientos En Open Buildings Trabajaría quizá Un poco más Pero sería una labor Controlada Está sistematizada Claro Ahí la idea fundamental Es que digamos Que el BIM coordinator No es del mismo equipo Que el que está modelando Realmente hay alguien Que está gestionando La documentación Estándares Roles Y permisos Y tú trabajas dentro Y puedes hacer Lo que puedes hacer Y tienes bloqueado Lo que no puedes Digamos que no es Alguien que tú Conozcas siquiera Está todo muy estructurado Y tú abres tu Ecosim Y puedes hacer Estrictamente Lo que estás autorizado A hacer Claro En ese sentido El coordinador Solo coordina El modelador Solo modela Y no Digamos Funciona todo Con unos roles Muy estructurados Ok Coincide con Desde el principio No hay Ninguna posibilidad De trabajo Caótico Digamos Ok Es un trabajo Me está apasionando Esta parte Pero tengo que Crear la dinámica Porque soy yo El que tengo que limitar El tiempo Y me comporto muy mal Así que voy a ser Muy específico Vamos a hablar De interoperabilidad Y OpenBIM El formato que utilizan Los programas Es IFC2X3 Y si utiliza El IFC4 Evidentemente Ya utilizo El IFC2X3 ¿Cuál es el OpenBIM Que soporta? Y luego hablamos Del MVD ¿El OpenBIM Que soporta Sería IFC? Sí El 2X3 Y el 4 Ok O sea El más avanzado Sería el 4 Y ya estaría Sí Ya estaría Pedro Lo mismo 2X3 Y el 4 ¿Qué MVD Soporta Directamente El programa ASIS? Es decir Tal cual viene Model Based Definition De arquitectura De instalaciones Y de estructuras Los tres O solo uno Sí En el caso De aplicar Los tres Tiene algunos Más específicos Como para mediciones Para COVID Ok Cuéntanos Cuéntanos añadido Muy interesante ¿Qué MVD Añadirías A esos tres Que ya tiene? A ver Tiene esos Y luego tiene uno De Facilities Por ejemplo En el cual se exporta Digamos Toda la información Necesaria Un MVD OpenBIM O sea Un MVD De IFC Un MVD Un Model ¿Todo el edition? Eso es Son definiciones De IFC Añadiríamos entonces El de Facility Management ¿Alguno más? No El de Quantities El que se llama Que exporta La hoja VIN También Y no hay De especialidades No sé si hay uno De MED Pero estructuras Se hace por otra vía O sea Que en esta visión rápida Tenemos tres Y has añadido Otros tres Lo cual está Está muy bien O sea Son dos programas Muy interoperables Y bueno Ventre Y parece que Toma la delantera O utiliza la información Que eso también Sería interesante A lo mejor No estamos hablando De delantera Sino de Queremos más Dentro del sector Lo permitas Comentar muy rápido Que ya lo he dicho Otras veces Que existe un formato más El iModel Que Siempre comento El tema del IFC Que me dices Que lo hablemos después No, no, no Te voy a No, no, no Te voy a dar la opción No es Es una interoperabilidad Interna Es decir Es una Compatibilidad Sé que además Hay un consorcio Que intenta convertir Y que probablemente Tiene fuerza Para que el iModel También se pueda mover Yo soy escéptico Respecto de eso Pero creo que es importante Viniendo de Ventric Que comentes Sabes que lo comento No por defender En concreto El iModel Sino por el tema De que es necesario Un formato Protegido Con una firma Entre comillas Con una temporalidad Cosa que en este momento Como digo muchas veces El IFC no tiene Es un formato Completo Pero inseguro Y que no está acreditado Digamos que al final El IFC es un formato De texto Se pone la extensión TXT Y se puede editar A mano Eso lo hace Un formato Útil Para el trabajo Día a día En un formato Inseguro Para las entregas Es un punto Muy interesante En el tema De seguridad Lo destacaremos Especialmente Entonces iModel Es algo muy utilizado Pero bueno Vamos a tener La filosofía Del OpenBank Bueno En la arquitectura De colaboración Ha quedado muy clara Entonces ahora Podríamos pasar A la parte En la que Hablamos De los roles Y el tracking De todas esas operaciones Que se hacen De colaboración Estamos hablando Sobre todo De modelado Por tanto Hay editores Hay revisores Hay observadores Son los tres roles Colaborativos Pero Hablamos de los editores Entonces ¿Vuestros sistemas Son basados en roles? Sí ¿No? Sí En el caso de Archicad Sí Se basan en roles Que además Los puedes tú generar Como Sí Os voy a dejar Ampliar la respuesta Porque si no Sería aquí Con total libertad Vamos Puedes generar roles Con total libertad En el caso En el caso De Open Buildings Sí A través De Project Wise Y ahí Se puede hacer Una auditoría Se puede hacer Un control Muy complejo Decidme más o menos Sí Open Buildings En ese caso Trabajando de modo local No solo no tiene roles Sino que puede ser Hasta un poco incómodo El hecho de que Como salva constantemente Los ficheros Simplemente con abrirlo Se genera una nueva versión Y se pierde la información De cuando fue Por última vez Modificado En fin Existen maneras Pero es muy incómodo Ok Vamos por ese camino Vamos por ese camino De A ver ¿Qué tipos de roles Suelen ser El nombre de los roles En el caso Del entorno colaborativo Sistema De colaboración De la arquitectura De Archicad Y de la arquitectura De Open Buildings Por el igual Claro A ver Es que en el caso De Archicad Pueden ser los que tú quieras Quiero decir O sea No hay Pero los que yo quiera Pero al ejemplo Bien arquitect Bien interior arquitect Bien Claro Es posible Eso es Los que el estándar Que tú quieras establecer Pues establezcan Vamos O sea Hay total libertad Y una pregunta Es ¿Todo se puede sistematizar O hay una serie de cosas Que sí se pueden limitar Y habría que ¿Crees que habría que ampliar Ese número de De Que pueden parametrizar? Yo personalmente creo que sí A ver Es muy fácil generar roles Que lo que haces al final Es limitar O dar capacidades ¿No? Al final eso es lo que es un rol Y de esos roles En áreas o elementos Y puedes determinar Ok Se los asignas usuarios Pero sí que es cierto Que hay determinadas áreas Que para mí Quedan demasiado Grandes ¿No? Y que quizás Convendría Poder desglosar más Por ejemplo En el tema Del modelado O sea Es decir Abchicad solo te permite Hay en algunas otras cosas Que sí que baja A desmenuzar mucho ¿No? Pero por ejemplo En el tema modelado Documentación Pues es que Solo es modelado Puedes permitir modelar o no Puedes permitir documentar o no Pero no puedes Entonces sí que estaría muy bien Poder bajar a un segundo escalón Ahí A lo mejor sería más complejo Pero creo que merecería la pena Ahí entraremos inmediatamente Gracias Diego Adelante Pedro Pues ahí de nuevo Project Waze permite Pues un poco lo mismo Que dice Diego Cualquier tipo de roles De subroles De roles De permisos verticales Y transversales Es decir Se pueden interreferenciar Horizontalmente Los documentos Digamos La palabra correcta En Project Waze Es documento No fichero Y bueno Pues digamos Que se pueden definir roles Para lo que se quiera Para disciplinas Arquitectura Estructura Met Por lo que sea O para permisos determinados De gestión de documentos En ese sentido Es muy flexible Y se puede definir Como se quiera Literalmente Como se quiera Es muy potente Project Waze Ok Ok Pero algunos ejemplos De los roles Que se suelen definir En Project Waze Que tú sueles hacer Por ejemplo A ver Un poco lo que se quiera Pero no sé Modelador Un coordinador El gestor De la documentación Que es importante Ahí No sabría Como llamarlo Se pueden definir El Beam Architect El Beam Construction Manager El Beam Structure Engineer Disciplinas Etcétera Leads De cada una De las disciplinas Bueno Se puede llamar De muchas maneras Ok Entonces Vamos a continuar Por este camino De los roles Y los permisos Vamos a hacer El tracking Si hiciéramos Un tracking De lo que se ha hecho Y que quede Un registro De las cosas Que han ocurrido Los sistemas Están preparados Para dejar ese tracking Para saber Quién ha estado Qué es lo que ha hecho Quién ha reservado O al menos En la estructura actual Existe ese Quién revisa Etcétera Quizás A nivel de documentación Es que estamos hablando Del modelo Es que hacer una revisión De documentación Puede ser Una opción Pero estaríamos hablando A nivel del modelo ¿Existe esa capacidad De tracking En Archicad O en Open Buildings? A ver En Archicad Existe la capacidad De saber Quién ha enviado O quién ha contrastado Archicad funciona Con una descarga De una copia local Entonces Una vez que se hacen Ediciones en esa copia local Eso después se envía Al servidor Se envían solo los cambios Con lo cual es muy ágil Y sí que queda Un rastro de eso De cuándo se ha enviado Pero no se sabe exactamente Pero cuando Un archivo Una parte Un archivo ¿Cómo envía? De manera que Se pueda No Es simplemente Dar a enviar Es recibir Y ya está O sea Quiero decir Es dar a un botón Y entonces Él envía La parte Que se ha cambiado Se ha modificado Es decir No contrasta Todo el modelo Que te has descargado Con el modelo Que está en el servidor Sino que es solo La parte que ha cambiado Con lo cual Esto es muy rápido Pero sí que es cierto Que el track Que deja O el chequeo Que se puede hacer La comprobación Que se puede hacer Es bastante ligera Es decir No se puede llegar Nunca a saber Sobre todo Si una persona Ha liberado ya Un elemento Que tenía reservado Si no lo ha liberado Es otra cosa Pero si lo ha liberado Nunca se puede llegar A saber Si ese elemento Lo editó Otra persona Por en medio Es decir No va quedando Ese Todo eso No No se ha registrado Entendido Pedro En el caso De Open Billings Localmente existe La posibilidad De auditar Los procesos Aunque es algo Engorroso Y esquemático En cambio En Project WES Sí que existe Un sistema De auditoría Muy completo Y vamos Se saben Las actividades Vamos a ir Vamos a ir En ese sentido Porque es que Es complejo Y yo tengo que hacer Las preguntas correctas Porque si no Tampoco podéis Contestar de manera sencilla A ver Los perfiles RACI O RACI Responsable Quien aprueba Quien consulta Quien es informado Quien es consultado Esos perfiles Están muy extendidos Puede haber otros Formatos Otras Filosofías Según la cultura Corporativa Pero Ese tracking Existe Están integrados Los perfiles RACI O RACI O parecidos En Archicad Open Building Sí o no En lo que conocéis Claro que sois los expertos Lo que conozcan Archicad Correcto Yo no sé Exactamente Que corresponden No sé si se podría Definir Digamos Se puede extraer Toda la información De los procesos La secuencia Pero no sé si corresponde Con esos estándares Esto la verdad Es que es bastante sencillo Y es Antes de tomar una decisión Si tienes que consultar Si tienes que consultar O informar a alguien Existe algún modo Dentro del programa Del entorno colaborativo De hacer este proceso Dentro Es una parte De la colaboración No quiere decir Que tenga Obligatoriamente Que no ser colaborativo El proyecto Estamos hablando Más de trazabilidad Ok Pero la tendría O entendéis Que hay alguna manera De hacer esto En vuestro sistema Aunque no se llame rastro Se podría hacer Con una mensajería Con la mensajería interna Propia del Beam Server Que sí que se queda Ahí sí que deja un rastro Pero bueno Eso tiene que Obviamente Tiene que Tiene que llevar Una acción Por parte Del que va a editar ¿Vale? Sería más un protocolo Que un sistema Eso es O sea No es algo Que También es válido De por sí No es algo Que deja un rastro De forma automática De por sí Ok Pedro Protocolo sistema Ambas cosas valen Sí Se podría obtener Un informe Del modelo Máster de arquitectura Con todas sus referencias Y obtener Quién ha abierto Cada fichero En su momento Y qué modificaciones Ha realizado Y qué modificaciones Se puede saber Sí, sí, sí Ok Le rastro no tanto Pero eso Era la pregunta Es que el sistema Es algo automático Que exige Y el protocolo Es algo que se tiene Que entrenar Entonces insistimos En que si no hay Skills colaborativos Hay que olvidarse De estas capacidades De protocolos Que existen En los sistemas No se van a emplear Correctamente Entonces siempre Estamos insistiendo En los skills Que es nuestro negocio En realidad Pero es que se trata Del negocio Más que entrenar Se trata de obtener Un proceso De colaboración Realmente potente Seguro Eficiente Eficaz Óptimo Etcétera Muchas gracias Por las respuestas Porque realmente Yo creo que hemos llegado A un grado Muy importante Ahora hablemos De codiseño Y ahora ya Entra la revisión Ahora ya no hablamos Tanto de editores Y solos Como editores Y revisores El proceso El proceso se produce Por revisión El codiseño Y la colaboración En la fase Temprana del diseño Vamos a acabar En el IPD En la conclusión Entonces ¿Cómo contribuye? Pues comencemos Por aquí ¿Soporta BCF Vuestro entorno? Sí OpenBIM BCF O sea BIM Collaboration Forma Pedro Sí ¿No? Como tal No Aunque Bueno Es la Estructura de información Sí O sea Que hace el BCF Pero de otra manera Y lo hace internamente Eso es Pero El BCF El BCF Consiste En Captar unos elementos En Hacer una captura Del contexto De la pantalla Situar eso En el proyecto Porque tiene una Geolocalización En el proyecto Y emitir un comentario Y quién lo envía ¿Estas características Existen en el sistema? Sí Sí En ese sentido Sí ¿Y por qué demonios Vente y no piensa En implantar el BCF Si eso es A todas luces BCF? No No respondas Esta es una pregunta Trampa Bueno Queda ahí Depositada Por mí No te impliques No te impliques Sabemos que Bentley Va a estar escuchando Lo que nosotros Estamos diciendo aquí Va a estar atento Por tanto Creo que Podemos contribuir Mucho Con los comentarios Pero he sido yo He sido yo No te preocupes Los BCF O sea El entorno En el que El cliente Ve el edificio Y ve Lo que se construye Y pasea por él Y en un momento Dado hace una revisión ¿Es posible? Sí En Archicad Sí Apoyándose En una herramienta De SamaBins Sí O sea Puede haber una app Puede haber un acceso A un software as a service Y decirme Cómo sería En el caso En el caso En el caso De Archicad Es a través de una app Una app para un smartphone En iOS En iOS Sí Bueno Realmente La verdad es que Ahora mismo Bins está disponible Para todo Incluso para desktop Pero lo que es muy interesante Es que la aplicación desktop No era Bueno Muy operativa Pero ahora Lo han interrolla Con los navegadores Con lo cual Vamos Se puede utilizar En cualquier entorno Muy bien Pedro En este caso Es Navigator Que no es Navisworks Sino Navigator Que utiliza los Los Imodel Los formatos Imodel Imodel Ya he dicho Que es un formato Bueno Específico Pero hay plugins Directamente para Revit O tal Otras aplicaciones Pero estoy hablando De los consultores Y de los revisores Que no tienen Ni idea Ni están dentro Del entorno Entonces La descarga sería Eso El Imodel Imodel Y existe una curiosidad Que es la posibilidad De exportar PDF en 3D Que aunque Puede aparecer Un formato No BIM Lo exporta Con toda la información Con todos los parámetros Y en el cual Se puede anotar Medir Y sobre todo Abrir con un Acrobat Reader Pero se puede localizar La revisión En un modelo grande Vemos de un aeropuerto Obviamente Es una cosa sorprendente Sorprendente Y esa información Lo utilizamos Como una herramienta Que yo no conocía O no consideraba En este sentido Pero me sorprendió Que se exportara Con todos los parámetros Realmente Toda la información BIM No solamente Una cosa visual Muy bien Muy bien Estamos Estamos muy Adelante La comparativa De los dos De sistema Multiarchivo Y sistema Monarchivo Por decirlo De alguna manera Está siendo Bastante Digamos El checklist Está resultando bien Parece que Hay diferentes sistemas Pero En el caso De interoperabilidad Yo insistiría En que El Open BIM Es lo que nos va a unir A toda la cadena De suministro Entonces Ahí en ese sentido Yo quiero hacer hincapié En que Ventre Tiene que hacer Un esfuerzo Que seguramente Pueda hacer Y que seguramente Yo estoy entendiendo Que no es Contrapuesto El IFC Es IFC Exporta Entiende Lee Etcétera Lo que Probablemente Está menos desarrollado Es la interfaz Con el usuario ¿No? Entonces en este sentido Yo conozco BIMX Pero el PDF No lo he explorado Me encantará Me encantará Hacer No deja de ser Una curiosidad Pero es interesante Yo el único problema Que veo Porque el PDF O sea Es cierto Que tiene todas Esas capacidades Pero por ejemplo Con respecto al BIMX El único problema Que le veo Es que es muy lento O sea Quiero decir Que una de las ventajas Por ejemplo Que tiene el BIMX Es que puedes llevar Un modelo enorme Con un montón De documentación Y moverla De una forma agilísima Es un hipermodelo Sí Sí En cambio El PDF En ese aspecto Cuando tienes dispositivos Como Tablet Total Que no son tan potentes O Smartphone Pues es más lento Es verdad Que tiene una capacidad Altísima Que está por explorar Y que incluso Para lo que tú decías También incluso De poder integrar La firma Pues también podría ser Una forma muy interesante Pero vamos En temas de visualización Yo el problema Que le veo al PDF Cuando yo lo he probado En ese aspecto Es que es lento Es el único problema Estoy de acuerdo BIMX por ejemplo Es una solución magnífica Eso estoy de acuerdo Y las veces que la he probado Pues sí que tiene mucha gente Voy a ir Sería Navigator El equivalente Claro Claro Sí, sí Es el específico Entonces Navigator Es la solución En la que Digamos que El revisor Está conectado Con el equipo de editores Y con el resto de revisores Y por tanto Está conectado Con el modelo No hay intercambio De archivos Confirmadme Si BIMX y Navigator Tienen algún tipo De envío E-mail O se puede perder Por ahí O no se puede localizar No se sabe dónde está Ni se localiza La revisión No, la revisión Está localizada Y le llega Y le llega a los editores ¿Es correcto? Sí, exacto Aquí tenemos que enviar En Navigator Hay que enviar Un ficherito Entre comillas Lo que pasa Es que el fichero Está protegido Eso es lo que comentaba antes Pero llega O incluso Puede tener caducidad Es decir Pero no vayamos Por ese camino Que encuentro interesante Ok Pero vayamos Al camino De la interacción Que hay con el consultor Si no tenemos Una absoluta transparencia Entre el modelo Y lo que hace en un smartphone O lo que hace en un tablet O lo que hace en un PC El revisor Si no está conectado Directamente al sitio Que quiere revisar Y esto le llega a los editores En mi experiencia No hay ninguna ventaja En mi experiencia Como Big Manager Yo Ese proceso No tiene éxito Con los clientes Los clientes No tienen algo transparente Que digan Yo sí tengo acceso Y además queda registrado Tener en cuenta Que esto es una cuestión legal Una cuestión legal De que ha hecho una revisión No se ha respetado Y han ocurrido cosas O no se me ha respetado No se me ha dado el servicio Entonces Los archivos Crean un protocolo Que a la mayor parte De los clientes Yo Les diría Que la solución No me vale En el caso De Navigator Está integrada Por tanto entiendo Que es una solución Claro Claro Ese fichero Que existe físicamente Pues por supuesto Puede estar En un En un servidor En el cual Pues se acceda Y A ver Si lo he entendido Si lo he entendido Porque estamos hablando De ficheros Pero vamos a entendernos bien El usuario No hace nada más Que ver el modelo Porque se lo han enviado Y tiene acceso a él Entrando en un lugar Y dice Yo entro Y entonces ve algo Y dice Esto no me gusta Que es lo que debe decir Un cliente Esto no lo entiendo No me gusta Pero decir no lo entiendo O esto y esto y esto No lo veo Entonces cambiad esto Porque él no propone El cliente Y el revisor Lo que dice es Que es lo que veo aquí Entonces los editores proponen Y entonces hace eso Y dice Acabé mi trabajo Y está enviado Entonces tanto Navigator Como Vimex Lo mandan a los editores Y dicen Esto es lo que quieren Es correcto Y no hay interacción Con ningún archivo El proceso es transparente Sí Es que como Es que como Open Buildings Es un sistema multi archivo A veces Nos vamos a los archivos Cuando en realidad Es una cuestión de tecnicismo Pero el cliente Lo único que ve Es una pantalla Ve el modelo Y actúa Efectivamente Perfecto Que quede bien claro Porque si no sería Disminuir la capacidad De Navigator Y no es el objetivo De este encuentro El disminuir las capacidades Es tan importante Como que el codiseño Transparente En mi experiencia En lo que he vivido En mercados internacionales Especialmente en global Hace que los clientes digan Yo estoy controlando Mi proyecto desde aquí Yo lo puedo ver Yo puedo ver lo que ocurre Yo estoy interviniendo Yo veo los cambios Y eso les da una seguridad Además es que para ellos Es lo que estamos diseñando Ellos sí saben El activo que nosotros Estamos transformando Para ellos Muy bien Creo que ha sido Ambos sistemas Están preparados Vamos a pasar al bloque 3 Ciberseguridad Seguridad Y privacidad Comencemos por la seguridad Siempre está bocillo de seguridad No sé por qué Cuando debería ser el último En realidad Son tres aspectos Muy diferentes Hablabas antes Diego Comentabas que Existía la posibilidad Es decir La seguridad que tienes En el modelado Pudiendo asignar elementos Y de una manera flexible Es un sistema seguro Es archicado Un sistema seguro De cada evitar errores O evitar malas intenciones Durante el modelado Bueno Sí Es Relativamente seguro Aunque el hecho De lo que comentábamos Por ejemplo Hablando de los roles Pues De una forma muy clara Que se puede ver La limitación esta Que comentábamos antes Es que no tendría sentido En Archicad Hacer el rol De un MET Modeler Porque tú no puedes Asignar solo Las herramientas MET A una persona Eso no se puede hacer Entonces Eso que te deja Una brecha De seguridad A que esa persona Pues pueda Hacer Información Que después La puede enviar Es cierto que Puede haber un revisor Previo Que coteje Que esa información Es correcta Pero sí que es cierto Que estaría bien Que los roles Permitiesen acotar más Para tener más seguridad Ok Pero Ok Me estás diciendo Que podría avanzarse En ese sentido Pero no hemos ido Al principio de la pregunta Es un sistema seguro Y en qué se basa Esa seguridad Sistema Protocolo Roles Comerativos O sea Control de otras personas Minimizar Se pueden minimizar Los daños En caso de mala intención Se podría minimizar Los daños Sí Además Bueno Está compartimentado Está compartimentado Sí Y en Archicatama Siempre existe Todo un protocolo De archivos De seguridad Dentro del Bing Cloud Que es muy potente Y que en cualquier caso Te permitiría recuperar Pues bueno Cualquier estado anterior Del proyecto Muy bien Entraremos en ese tema Que es muy interesante Y en ambos casos Creo que es especialmente interesante Pedro Tu turno Bueno Yo ahí creo Que debería avanzar Desde luego Localmente A mi entender Open Buildings No es en sí Un programa seguro Es decir Hay que recurrir A programas de copias De seguridad Externos Aunque tiene herramientas De copia de seguridad Dado que está salvando Continuamente Los ficheros No me parece Me parece mejorable En el tema de seguridad Enlazado con Project Wise También pasa un poco lo mismo Tiene que haber un sistema Dentro de Project Wise Que haga copias de seguridad Cuidado que no estoy hablando De seguridad De cara a los datos Estoy hablando De malas intenciones Sí, sí O para evitar Los errores Y los destrozos Que puede hacer alguien Por ejemplo Con bajos skills Claro Y eso es lo que pasa Que digamos Que se pueden eliminar objetos Y depende De sistemas de seguridad Externos El hecho de que Bueno No hay una copia anterior De ese fichero De por sí No genera un back Digamos No genera un fichero Ya que nos estamos Extendiendo un poquito Con esto Vamos directamente A lo que nos interesa hablar Sistema de backup Que minimiza los errores Y previene O permite volver A un punto anterior Es decir Que se ha detectado Se ha dicho Dónde es Y se tiene capacidad De copia de seguridad ¿Cómo va Archicad En este sentido? ¿Y cómo va Open Buildings? ¿Cómo previene? En este sentido Por la vez que Archicad En este aspecto Es muy potente Puedes Vamos Dejar un rastro Tan extenso Como tú quieras Porque lo defines tú Y es muy muy fácil Recuperar Una copia anterior Del archivo En cualquier momento De todo el proyecto Estamos hablando No de parte Si no sería De todo el proyecto Era un punto anterior Eso es Vale Pero existe Y puedes decir Hasta aquí Hemos tenido Cuatro días Pero mejor Volvemos a este punto A ver Yo con Archicad Nunca he tenido Nunca Jamás La sensación De inseguridad En este aspecto Caso se te plantearán Que te harán Reconsiderar Esa cuestión Especialmente Porque tenemos A proyectos tan grandes Como Pedro Está en este momento O tendréis vosotros Pero es que hay proyectos macro En fin Siempre Siempre sucede algo Que te mueve El suelo Debajo de los pies A ver Siempre te asustas Pero por ahora Sufrimos No los CTOs Sufrimos El suelo Te lo llevas Para eso estamos Eso va En el haber Y es lo que nos toca Porque está en la ficha Del cargo Pero A ver Efectivamente Como he dicho Hay sistemas de seguridad Pero no es lo habitual Y puede suceder Que haya un fichero Que se corrompa O algo así Cosa que en Ecosim Es un poquito más frecuente Que en MicroStation Que es un programa Muy Open Billings ¿No? He vuelto a decir Lo recordaré Vamos a tomar He vuelto a decir Bentley Architecture Triforma Prince Ha cambiado de nombre Muchísimas veces Así que Disculpadme Si lo digo de veces No, no Es muy común Yo también conozco Y además Es curioso Es un programa Que evoluciona Relativamente poco Cuando cambia el nombre Y en este momento En el proyecto En el cual estoy colaborando Se sigue trabajando Con Ecosim Que es la versión 4 Luego ha habido Una 5 Una 6 Que ya ha cambiado De nombre Y una 7 Y prácticamente Ha cambiado La herramienta De muros cortina Es decir Ha cambiado De nombre Pero poco Poco más Muy bien Por eso se me escapa Porque trabajo Todavía con Ecosim Entonces Comentaba el tema De la seguridad Efectivamente Tiene Algún problema En seguridad Pero dado que Un proyecto A lo mejor Puede tener No sé 200 archivos Referenciados El hecho de que Un archivo Tenga algún problema Probablemente Solo implique Que hay una viga Que hay que volver a hacer Es decir La misma estructura De trabajo Que tiene Hace que En sí Pueda ser Poco problemático Claro Cuando yo entiendo Y yo Explico Yo entiendo Como BIM Manager En multiarchivo Es que el secreto Está en En la fórmula De la Coca-Cola Es decir Alplan se creó Directamente Como una estructura De archivos Además se llaman Layers Son disciplinares Digamos que es Un divide and conquer Divide y vencerás Minimiza los errores Con lo cual Alguien que conozca El sistema Puede Restaurar Cualquier cosa Y decir Se han perdido Dos horas Se han perdido Diez horas Se han perdido Cincuenta horas Pero que es un error Limitado Que se recupera Y que da solidez Al sistema En vuestra Opinión La seguridad De cara al backup De cara a recuperar Errores De cara a que Alguien venga Y ayude y diga Realmente no se ha perdido nada Es decir Los errores Y el tiempo Es mínimo En este momento Y los sistemas Son sólidos Y funcionan bien Archicard En mi opinión sí Ok Pedro Yo por lo que digo Es un poquito mejorable Pero si se cuenta Con un sistema De copia De seguridad Externo Bueno pero En este caso No te voy a permitir Pedro Que me digas Quizás Está lado del sí O del no Yo creo que no Tan claramente no Que debe estar pensado Para eso Para el programa Te agradezco mucho La respuesta Porque es una buena orientación De cara De cara a Bentley Que bueno Que esa parte Probablemente cuesta Mucho menos En mejorarla Y los CTOs De los proyectos Estaríamos Y las compañías Estarían mucho más tranquilos Con esa cuestión Vamos a pasar Al tema de privacidad Es totalmente diferente Pero lo voy a relacionar Directamente Ya que hemos hablado De BinCloud Y de ProjectWise Con dónde están Los servidores Cómo se realiza El servicio Local O en la nube Y si es de los dos El local lo descartamos Y dónde se estarían Los servidores Y a qué ley Se atienen los servidores La ley de privacidad Que respetan De Archicard O BinCloud O de ProjectWise Contad Los de BinCloud Bueno ya hemos dicho Que BinCloud Tiene los dos modos El modo Servidores propios Que ya hemos dicho Lo descartamos ¿La ciudad Es de la organización Con lo cual el cliente Lo asume No habría problema Exacto Y después el BinCloud SosaService Pues según La información Que facilita Graphisoft Son servidores de Google Y la seguridad Es toda la que pueda Darte Google Esa es la respuesta Que hay con respecto A seguridad Cuando se pregunta Hay servidores de Google En todos los continentes Así que deberíamos saber Algo más Pero en este momento Es Google ¿No? Vale Muy bien Es una respuesta Correcta Habría que ver Si es suficiente De cara a la legalidad Pero adelante ProjectWise En este caso ProjectWise Puede funcionar Con servidores De Bentley Que autoriza O servidores De la empresa Por lo que sea La empresa Seríamos local Así que esa solución No estamos hablando En el tema de privacidad No cuenta Lo que tiene la compañía La compañía No tiene problemas De privacidad La compañía Es La garante La propietaria De lo que está haciendo Entonces sería Cuando ese servicio Se da Por una empresa Tercera externa Entonces lo que sí Tiene un problema En ese sentido Es que técnicamente ProjectWise Aunque aparentemente Funciona todo en la red Descarga una copia local Y se trabaja Con esa copia local Entonces digamos Que existen problemas Porque realmente Estás actuando Con un servidor externo Pero durante un rato Estás trabajando En tu propio ordenador Y eso simplemente Borrando algunos ficheros De algunos directorios Puede generar Un pequeño problema Bueno Pero hablaremos Un sistema De encriptación En el traslado De los ficheros Se suben O se bajan Y se copian localmente Esa Voy a hablar De esa cuestión Encriptación De la comunicación Con los nodos Con todos los que trabajan Sí o no Sí En el caso de Graphisoft Tenemos que confiar En lo que ellos dicen Que es que sí Sí ¿Tú confías En lo que ellos dicen? Perdón Yo creo Yo sí Yo en principio Si lo dicen Será que existe ¿No? O sea Y que es así No confías ¿No? No sería así Ok ¿Pedro? Yo creo que no existe Lo dudo Lo pongo un poco Entrecomillado Pero yo creo que hay Un servicio de Subida y bajada Si se hace un servidor De Bentley Existirá cierta garantía Pero no creo Pero no creo Que haya una O sea En medio En internet Cuando estás en el flujo Y llegas al envío Dentro de internet Se puede Digamos Capturar esa información Y convertir En un En el proyecto Sí En fin No lo sé Vamos a dejarlo No lo sé Porque es una Es que es una pregunta Muy importante Volvamos A ver Esta pregunta Como lo de las copias De seguridad Y tal Debo decir Bueno Los proyectos Son tan grandes Y con tanta gente Que deben tener sistemas Para ello ¿De acuerdo? Y entonces Aquí también me pasa Un poco lo mismo Bueno Estamos cuidados Hemos confundido La seguridad Cuando sucede eso Yo quiero suponer Que existe más seguridad Que simplemente eso Una cosa muy importante En la privacidad Es que no estamos hablando De la seguridad De eso ya hablamos antes Privacidad es Con quién se comparte Y quién no tiene derecho A entrar Que sea seguro o no Las personas que están dentro Es un problema interno Es un problema Que tienes que demandar O tienes que Denunciar A alguien que lo haya hecho No, no Privacidad ¿Qué es? Tenemos un problema De que si comparten datos De terceras partes Que si no están dentro De los contratos Hay un problema Y es que hay una Tercera parte Cuarta parte Que está dando un servicio Digamos esa tercera parte Que da un servicio Que no tiene derecho A tener la La posesión de los datos Aunque sea Aunque pienses que Bueno, es que no Pero es que es una nube Es ya otra cuestión Y quizás no lo había Claro, claro Es la cuestión Es la cuestión que yo planteo Sí Hablemos de Entonces Digamos Los contenidos que existen En el servidor de Project Wise Son propiedad Y están gestionados Por una empresa El proyecto que he mencionado Pues hay una constructora Que genera Todas las definiciones Toda la información Que autoriza Oficialmente A su uso Y solo se puede utilizar Esa información Y no hay más ¿No? En el servidor Sí que está garantizado Y nadie puede entrar Que no sean ellos Ahora sí que hemos hecho Un poco embarrado del campo Y vamos a desembarrar Para que le quede bien claro A personas que nos están viendo Que están decidiendo Contratar decenas de licencias De Open Buildings O decenas de licencias O Bing Clouds Y servicios Porque estas visualizaciones Son muy importantes Para alguien que está decidido Entre las dos Entre las dos soluciones Y le estáis aclarando muchísimo El panorama Para decidir Bueno Una vez tengo toda esta información Yo lo puedo decidir Incluso puedo buscar Que las empresas de software Los que tengan Estamos hablando De que Graphisoft Y Bentley Tendrían que decir Al cliente Dónde se alojan Los datos de la nube O incluso Si pueden dar Una solución Para que se alojen En el lugar Que tiene que cumplir El proyecto Estamos hablando De un proyecto Si está Puede ser Que sea más interesante Que estén Centralizados En Estados Unidos En Europa Pero son los dos territorios Con las leyes De protección de datos Y de privacidad Más exigentes Del mundo Puede ser Que los clientes Digan Yo tengo un proyecto En República Dominicana Y me están amargando La vida Porque claro Es que no cumplen Estas empresas De República Dominicana Tienen unos agujeros Que yo no puedo Hacer cumplir Porque sencillamente En República Dominicana Que puede ser que sí Que en este momento No lo sé Puede ser que En Estonia seguro Que lo pueden cumplir Con total seguridad Os lo digo Pero en Lituania Puede ser que no Porque son leyes Más laxas A la hora de obligar A una privacidad Y una ley De protección de datos Sabéis que en Europa Estamos en este momento En España Pero también En Florida Donde está Bean Freelance Estamos Nos atenemos A unas condiciones De rule of law Etcétera Que garantizan La cuestión De la privacidad ¿Dónde están los datos? No lo podemos saber Graphisoft Dice la nube de Google Y Bentley Pues los servidores También tendrán Un contrato Con un acceso Con Microsoft Azure O con AWS ¿No? Será esa la cuestión Y parece que es difícil De saber Dónde estarán Exactamente Ubicados Los datos O en todo caso Sería Estados Unidos Y en el caso De Graphisoft Sería Europa Entonces Si es Google Es Estados Unidos O sea que apuntamos Hacia la ley De protección de datos De privacidad De Estados Unidos En Estados Unidos California Es más dura Que Florida Y Canadá También tiene Unas leyes Más duras Que las de algunos Estados de Estados Unidos Entonces claro Es una incertidumbre Que legalmente Es muy difícil De evaluar Cuando por ejemplo Los datos De una persona De un edificio De 400 unidades Y sus datos De su residencia Esta persona Te demanda Porque los ha visto Compartidos En algún lado Claro 400 unidades 400 apartamentos Da para 400 proyectos De reforma interior De interiorismo De proyectos En el ciclo de vida Es un issue Entonces Las compañías Deberían ser más claras Y dar una solución Que fuera Acorde con la protección De los datos Al mismo tiempo Que garantizaran Que no van a tener Un agujero legal En el proyecto Que están haciendo Si no es necesario Ok Pasemos a la parte De ciberseguridad Hablábamos De la encriptación Entonces decíamos No sabemos La encriptación Open Buildings Si está garantizada Con el Con proyecto Entonces no tienes claro Si tendría esta encriptación No podemos decir Si sí o si no No lo tenemos claro Yo personalmente No lo Bueno Es un tema a consultar Y esperemos que Bentley Nos pueda Te pueda facilitar Esta información O con tus contactos Pues que el grupo De expertos Pues intercambie Esta información En el caso De Archicase Tenemos esa Encriptación Y de cara A la nube Una vez está en la nube Entiendo que atacar La nube de Google La nube de AWS Etcétera Es bastante complejo Por tanto Creo que por ahí No tendríamos un problema Ya estaría La ciberseguridad De atacar A los propios Ordenadores A los dispositivos Que tuviera conectados A internet Uno de los usuarios Y que podría Secuestrar Por ejemplo En el caso De los ficheros Se puede llegar A secuestrar Y encriptar Hacer un hijacking De los ficheros En el caso De Graphisoft Entiendo que no Que el sistema No permite Esa cuestión El envío de datos Es verificado Por el servidor Pero en el caso De Bentley Es un problema Se bajan localmente Se sincronizan Y en un momento dado Lo que se pierde localmente Tampoco sería relevante En caso de hijacking En caso de secuestro Digamos que si un fichero Local Se sustituyera Por una versión Más antigua A la hora De hacer un check-in Se subiría Al servidor La versión Más antigua Sobrescribiendo La más actual Bueno, eso sería Un problema de seguridad Hablando de ciberseguridad Sería Que si Un ordenador No puede realmente Tampoco destrozar El proyecto colaborativo No, pero lo pongo Como ejemplo De que Un ejemplo simplemente De que una modificación local Puede afectar al servidor Entonces se podrían Borrar ficheros Borrar ficheros No implicaría Borrarlos Del servidor Pero siempre Era del contenido Siempre quiero Separar seguridad Y privacidad De ciberseguridad Porque si no Son los mismos Asuntos Una cosa Es una mala intención O un asalto Que se produce Por un nodo Y otra cosa Es que Sencillamente Alguien ha hackeado Ha entrado Y puede alterar El contenido ¿Tú ves fácil Que este hackeo local Llega a afectar Realmente un proyecto Que está controlado? ¿Tú le ves Una 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 detección Posible Y le ves un remedio? Yo como usuario Físicamente Creo que lo podría hacer Ahora quiero creer Lo desconozco Pero quiero creer Que en un proyecto De estas dimensiones Y con un sistema Como ProjectWise Hay una seguridad Detrás Que yo desconozco Como he comentado Antes Dado que la estructura De trabajo Es muy de roles Yo no he logrado Ser No he tenido A mi Digamos No he sido No he tenido El control De un proyecto Como en De un aeropuerto O de un rascacielos Evidentemente Con lo cual No sé Físicamente Que hay detrás Y que se está Manejando A nivel superior Yo solo Conozco Lo que es El uso Del programa De modo local Y los conceptos Teóricos Que hay detrás Claro Porque como me comentaba Solo tienes acceso A proyectos De algunos miles De millones de euros De trenes Y etc Es divertido Porque siempre Estamos No he visto Tal cosa El aeropuerto Pero me he hecho Tres estaciones De metro Y una línea De mil millones De libros Bueno Entre Big managers Son pequeñas Bromas Que nos podemos hacer Queda claro Que entonces La seguridad Que se hace En el local Cuando hay Un protocolo Una responsabilidad Una transmisión Como multinacional Suele estar más acostumbrada A dar criterios A enseñar A mostrarlo A obligar a cumplirlos A seguir un procedimiento En el caso Siempre es Protocolos Y skills Ahí es donde estaríamos Diciendo Protégete Haz esto No debes hacer aquello Eso hay que informarle También de cómo mantener Su propio computador Cómo tener procedimientos De De controlar Por ejemplo En Windows Es esencialísimo Tener un antivirus Aunque sea a un nivel básico Es fundamental Si no El agujero Es tan grande Que Pero Me decías que El daño que se produce Realmente copias de seguridad Lo van a minimizar Y los errores Que se vayan produciendo Lo va a ver el equipo Porque va a haber alteraciones Que no va a distinguir Entonces En ese sentido La copia de seguridad Minimizaría Ese tipo de malas intenciones De hackeos Que provocan problemas ¿Tú lo ves así? ¿O no me das ninguna solución? Y entonces estoy temeroso Si se puede Si hay un sistema De Desde luego De control De problemas De seguridad Y Y un sistema Y un sistema De copia de seguridad De cualquier tipo Aunque no sea de Benley Pues si se minimizan Claro Los Es un sistema De archivos Y por tanto Hay algo que se puede restaurar Buscando aquí o allá Incluso Estás comentando Que podría haber Volviendo a seguridad Varios sistemas De copia de seguridad Redundantes Sí Yo creo que Hay una solución De una solución Sí Dado que Sin embargo Dado que es local Es decir Yo tengo unos ficheros Que luego puede tener Otra persona El sistema debería ser Dentro de PoyerWise No local mío Pero existe Es que me estoy quedando Con la duda Tal cual estamos hablando Me estoy quedando Con la duda Y probablemente Yo no tengo ese sistema Porque digamos Eso está En el ordenador Entre comillas En el servidor En el ordenador Del Coordinador general De este proyecto Pero un servidor de seguridad Que permiten volver Hacia atrás Y evitar Bien Que nos quede bien claro Para que todo el público Diga No hay que No nos alarmemos Que la situación Está controlada O sea Una cosa es Informar Y otra cosa es Alarmar A la audiencia No, no es el caso Sé que la información Está segura Pero no sé Por qué procedimiento No he visto Ningún proyecto De estas características Hundirse Por un problema De información No Comprendo Pasemos al último bloque Que es el bloque En donde tiene dos partes Hay una parte Muy sencilla Y os voy a preguntar Una por una Estas preguntas Para luego esclarecer Si existe La posibilidad Para el decision making Para la toma de decisiones Del cliente Que es al fin y al cabo El que tiene que decir Si se procede o no Con el gasto Que se va a hacer Y el tipo de producto Que se le va a entregar 4D integrado Archicad Si No Open Buildings Integrado Si no No 4D de tiempo No Perdón 4D de tiempo Si o no Si o no No Existía Solo quiero saber Si o no Porque ahora vamos a desgranar No os preocupéis Que vais a tener opción Sigamos con el 4D Perdona Perdona Por ser justos Si existe un sistema Es demasiado antiguo Y no es operativo Muy bien 4D Si no hay integrado El que más relación tiene con Vuestro sistema O que es habitual Pues A ver En cuanto a gestión de tiempos 4D Yo creo que lo suyo Sería apoyarse Pues No sé En sincro O en algo por el estilo Sí Pero Sincro sería una solución ¿No? Sí Podría ser una solución Sí Sincro O sea Soluciones externas Que son En el mercado Bien integrada Bien integrada En tu opinión La verdad es que Lo desconozco Es que yo no he utilizado En este caso Sincro He utilizado alguna vez Project Pero no Sincro Pero vamos a ir rápido Con esto Pedro Que sé que Ventry Ha comprado Sincro Efectivamente Sincro Ahora es parte de Vende Y es Es una integración Reciente Con lo cual Todavía falta Algo para la conexión Completa Pero sí Efectivamente Es la solución Sí Siguiendo por ti Esperando el retorno De las cosas Que ocurren en el directo En el 5D Que es el coste Solución integrada Con Open Windows 5D También podemos decir Que existe una herramienta De medición Es interna Pero a la hora De hacer presupuestos ¿Sí o no? No es operativa ¿Sí o no? Externo No No Externo Externo Ok Que Como he empezado Esta parte de 5D Por Pedro Pedro ¿Cuál utilizarías? ¿O cuál es la preferencia? Pues aunque ya Me ha reñido Otras veces Entre comillas Tiene que ser Por vía De una Excel Vía Excel Un informe Completo Un reporte Pero en Excel El Excel Es el papel Del siglo XXI Creo que Ya me he expresado Suficientemente Con esta declaración El Excel Es para A ver si lo Si lo extinguimos Reconociendo El papel También ha tenido su papel Hay que reconocer Que es el IFC De la mayoría De las aplicaciones De presupuestos Con la excepción De las herramientas Españolas Que son magníficas Pero muy Bueno Limitadas Al mercado Latinoamericano Ok Tú tú Bueno Perdón Estamos en directo Adelante Adelante A ver En el caso Del 5D Es lo que comenta Pedro Claro En España Tenemos aplicaciones Muy particulares Para este cometido Yo creo que Lo mejor Es tratar De vincularse Mediante IFC Ok Pero dime Pero dime una aplicación Es que nosotros Tenemos un catálogo Por ejemplo Una que a mí me gusta Especialmente Es mi de plano Pero eso es una aplicación Es un software concreto En otro país sería otro Pero hay aplicaciones externas Y se conectan Mi de plano Es capaz de leer IFCs Perfectamente Y después trasladarlo Claro Quiero especificar Porque claro Está muy extendida Las bases de datos De construcción También en Latinoamérica Por ejemplo Cipe O las bases de datos Están bastante extendidas El sistema de bases de datos De la construcción Estados Unidos Canadá Reino Unido No utilizan Bases de datos De la construcción Incluso están prohibidas Porque no se puede hacer Fijación de precios Es muy curioso eso Eso es increíble En el mundo Es de las cosas Que menos Sistematizadas Por decir de alguna forma La economía capitalista Lo que dice Es el precio Que lo regula el mercado No que lo regula En institución Sea cual sea Por muy En el momento Que se crea un estándar En los países anglosajones Ese estándar Es seguido por todos Claro Si creas un estándar Es porque eso es seguro Si de repente Ese precio No es tan estándar Sino que dependía De alguien que lo fije Estás creando Toda una situación En la que todo el mercado Se está Se está Perdiendo La libertad de mercado A causa de eso Entonces tiene su punto Por el otro lado Las ventajas De las bases de la construcción Son obvias Y es que es un sistema integrado Que prevé todo De manera que Claro Tenemos una cultura Digamos en España Latinoamérica Caribe Que es completamente diferente Yo diría que funciona muy bien Pero es que en el mundo No es habitual No es tan habitual Y sobre todo En los países Que tienen el liderazgo Que tienen esa libertad de mercado Es una economía liberal Entonces tenemos que ser conscientes Del mundo donde estamos Entonces El modelo se conecta Con sistemas Que en este momento Pueden ser Bases de datos de construcción Y hablabas de Mideplan O de Médito O de otros sistemas O sea que los tenemos Yo lo que quiero saber Para el cliente Si le vamos a poder Hacer el delivery La entrega El 5D Y tengo confirmación De que no dentro Pero fuera Se conecta Y es interopera Todo el tiempo Es decir El sistema está Constantemente haciéndolo O son muchas labores Y hay que hacerla Aquí Aquí Y aquí ¿Cómo sería esa interacción? ¿Nos entregan la información Rápidamente Los que están haciendo Esa labor 4D 5D O bien Bueno Hay que marcar ¿Cuándo? Bueno Habría que marcar ¿Cuándo? Sí Habría que marcar ¿Cuándo? No sé si ¿Qué vas a hablar tú, Pedro? No Es que A ver Me he quedado Efectivamente Tú has mencionado El IFC Yo he ido rápidamente A lo que es el resultado De las mediciones Pero En Open Billings También existe lo mismo Y como he mencionado antes Uno de los MVD Del IFC Es precisamente Quantities Que es para eso Que es para mediciones Así que también Es una Una vía Pero luego Lo que ha mencionado Diego Efectivamente Yo Entiendo Que para mí Salvo que sean Mediciones de No sé Espacios O ese tipo de cosas Las mediciones Son una fase final O una fase determinada Claro Eso es contrapuesto A las alternativas de diseño Tenéis que verlo Tenemos un problema Del mercado Que probablemente No nos está entregando Todavía Algo que es Un concepto en BIM Que es Que mientras nosotros Modificamos el modelo Alguien Tiene que estar Esa labor Tiene que estar siendo Sincronizada Me gusta mucho La cuestión De que El de Quantity Takeoff O sea de coste Y de tiempos También Los tiempos Deben estar más integrados En los entornos BIM Creo que esto es una laguna Que se tiene que cubrir Porque información de Vico Por ejemplo Es una aplicación Muy utilizada 4D 5D No Da ningún feedback De esa información Al modelo Y al final Resulta que La información Acaba en otro lugar Pero que luego También los procesos Los determina Esa aplicación Y cuando los entrega Y eso es un problema Para el cliente Pero bueno Se pueden determinar Malestones Pero el proceso Es más caro Porque normalmente Esto significa Que tú tienes que acabar El modelador Acaba y dice Espero a que me den Los resultados Y esto no es Una buena interoperabilidad Tecla es un caso En el que esto no es necesario La interoperabilidad Es perfecta De hecho hay Cientos de interoperabilidades Con el modelo Y no son tan caras Simplemente que los equipos Están funcionando Dando alternativas Quiero decir Como BIM managers Que somos Podemos esclarecer Porque ahora voy a ir A lo siguiente Que es el 7D La eficiencia energética Bueno porque antes Se llamaba Ecosim Me imagino que Open Billings Tiene el suyo Contadnos ¿Qué solución De eficiencia energética Sobre todo Más que sostenibilidad Tenéis dentro? Sí Bueno Era una cosa Del tema De los presupuestos El No pero no vayamos Por ese camino Porque no tiene Especialización Ya está Terminado Energy Simulator Aplicación que tiene De dentro Ecosim Que es una aplicación Pues muy interesante Aunque hay que decir Que está enfocada Al mercado americano Tiene poca interacción Con los estándares europeos En el caso de Archicad Es EcoDesigner Que viene totalmente Integrada Con el software O sea en este caso Sí que es Parte Integrada totalmente Y Lo positivo que tiene Es que se pueden Ya Hacer Cuantificaciones Desde las primeras Etapas de diseño Que es un poco Lo que comentabas tú Integración O sea Está integrado Por tanto se puede hacer Pregunta Pedro ¿Qué utilizarías tú Para Open Buildings? ¿Qué usas? Para determinar La huella de carbono El consumo energético ¿Qué utilizarías? ¿Cuál es el flujo Que te parece O lo que establecerías? Lo desconozco Porque realmente La herramienta No la he trabajado mucho Y Entonces No sé Yo creo que habría Que acudir a Aplicaciones externas Sí Aplicaciones externas ¿Pero cuál crees Que es la Que mejor conecta O la que se suele utilizar? No Aplicaciones no lo sé En ese sentido No conozco Proyectos más largos Proyectos más grandes Donde hay más Diversificación Y parece que alguien Hace el trabajo También es Son diferentes filosofías De los perfiles De la aplicación Estoy recordando Una aplicación Sobre ese servicio Para evaluar esas cosas Pero Ha desaparecido Entonces Cuando desaparece Una cosa en Bentley Es porque probablemente Han comprado Una aplicación No bueno Claramente está Design Builder Ahí Design Builder Y otros que son De top Y Y también Hay otros sistemas Que son conocidos Que son software del mercado La esperanza es que Todo esto Tuviéramos respuesta Más contundente Bueno En el caso de Graphisoft Sí que nos dan una respuesta Entonces Tenemos 4D 5D Y 7D Entonces podemos evaluar El tiempos Costes Y La eficiencia energética De la solución Que estamos proponiendo Que es una solución Del modelo Entonces Hacemos Varias alternativas Del modelo Y vemos La ecoeficiencia Entonces digamos Podemos volver atrás Y decir Es que La ecoeficiencia Que tenía este modelo Era mejor Por tanto Sea externo Sea interno Viendo que los flujos externos Siempre provocan Milestones Coordinación Delays Más obligaciones De estar Todos juntos O sea La colaboración Tendría que ser muy buena Para que fuera Como en aplicaciones integradas Aplicaciones integradas Yo no he dicho Que no sean Aplicaciones que utilice Otra persona Otro consultor Pero que estén integradas Quiere decir Que el resultado Se está recibiendo Se le está enviando El modelo Y está determinado Entonces ¿Podemos darle al cliente Ese índice 2E? Entiendo que sí Aunque flujos Serían diferentes Porque no hay tantas Aplicaciones integradas En Graphisoft Deduzco Que 4D 5D No están tan integrados Podrían crear Pero si está el 7D O sea La energía La eficiencia energética Y en Bentley Y en Bentley Estaría El potencial Quiero decir La integración con Syncron Entiendo que sí Entiendo que sí Aunque no es la misma aplicación Pero que sí Es habitual Conocemos que El 4D también le da ventajas A Archicard Porque Syncron sí que es Un programa Que realmente es Externo Pero muy bueno Por tanto 4D Sería menos problemático Pero el 5D Parece que crea aquí Un flujo En el que saber la información Y conocer el coste Va a ser duro Para ambos entornos Entiendo yo Sí Yo comentaba antes Me he quedado Por comentar En el tema De los costes El hecho de que La Excel Esta que te he dicho Es bidireccional Es decir Desde Excel Se puede cambiar El precio del muro Si el precio del muro De ladrillo Es más barato Directamente Lo cambia en la Excel Y se actualiza El parámetro Del material del muro Y entonces Estás hablando De que es un interface O sea Esa Excel Es un interface De base de datos ¿No? En lugar de tener El formulario Alguien podía ir trabajando Con los precios Las calidades Y en un momento De cambiar los parámetros Muy bien Una vez Le damos estas opciones A nuestro cliente Le permitimos entrar En el proyecto Y que vea Que es lo que se está produciendo Y que no tenga la sorpresa De que cuando se le dice Aquí está su edificio Y dice Este no era el edificio Que yo pedí Sino que ya Ya le hemos conseguido Entregar lo que ha pedido O sea Si el sistema funciona Hablemos del IPD Del integrated Y podido libre Que sobre todo Es la fase temprana Todos los perfiles Hay una serie de contratos Podríamos hablar mucho De si en Europa El IPD Está contemplado Pero sí que es cierto Que se habla De que el IPD De una entidad De proyectos Es decir De una compañía En la que se integran En la que se integran Todos Trabajando dentro O una unión temporal De empresas Hay una fórmula En España Y otras fórmulas Similares En Italia Francia Alemania Pero una entidad Podría aglutinar A todos Trabajando Y creando valor O sea Con el objetivo De crear valor Para el cliente Por un bonus Es decir Por un incentivo Entonces El cliente Recibe los datos Decide Nos tiene a todos Integrados Entonces Conclusión Voto online Del entorno Archicad Y las aplicaciones Que le rodean Y como está El estado de la cuestión Y los modeladores ¿Está preparado Para entregarle Ese modelo IPD Al cliente? Yo pienso que sí Lo que faltan Son otras cosas Legales Vamos Pero O sea Me refiero A lo que es el software Sí Desde luego Bien Pedro Sí Sin duda El sistema De Project Wise En ese sentido Pues permite Integrar muy bien Desde Desde el modelador O el delineante Hasta la entrega Del cliente final Esto Esto era El boton line No ha entrado mucho En el debate Sobre ciclo de vida Y continuidad De los entornos En la operación Del activo Creo que esto Creo que excede Porque no hay Demasiada experiencia De cómo utilizar El mismo modelado Modelador Los mismos Es decir La entrega de las bill No significa Que se haya acabado Todo y el modelo Se quede Aparcado Perdido O borrado Sino que se ha entregado Un IFC No lo creo Pero hemos llegado Al boton line Que interesaba Y es decir Que el IPD Ambos sistemas Están preparados Cada uno Con sus Pros y contras Pero que ambos Están muy maduros Como creo que podemos Determinar Y que el IPD Es posible Con los sistemas Así que Pues agradecemos Una vez más La intervención Para clarificar Esta información Para quienes Tienen que tomar La decisión De contratar Los sistemas Y Os emplazamos Ya A los últimos Eventos Y bueno Nos se acerca El gran debate Que es más Una cuestión De poner en común En el gran debate Que es lo que hacemos Todos por el mercado Y establecer El punto de madurez De las soluciones De cara al IPD Que es lo que nos van A contratar Nuestros clientes En proyecto Agradeciéndoos Pedro Diego La presencia Como siempre Y despedimos El evento Por hoy Y esperemos Que haya sido Del interés De todo el público Gracias Bueno Muchas gracias A los dos Gracias